Hace tiempo que quiero decirte Que desde que te vi bailar A mi me tienes loco Xavien Slink con placa Esto es la reina de la tarima ¡Dare Mambú! Ella es protagonista en esa historia de amor Quizás fue su sonrisa lo que me hipnotizó Quiero volverla a ver hasta el amanecer Ella es la reina de la tarima Cuando lo mueve con su mirada me ilumina No se detiene, ella no para de bailar Sabe que es observada, cruzamos la mirada Y yo le digo que Ella es la reina de la tarima Cuando lo mueve con su mirada me ilumina No se detiene, ella no para de bailar Es observada y le da igual Porque esa noche está a gozar Black Cat Cuando baila lento mueve su cuerpo y a mí me hace sentir Este movimiento me tiene envuelto y quiero descubrir Cuando baila suda, suda Ay mi niña si está dura Está mega crazy, es mi baby Es mi locura Si tú quieres que yo quiera como tú quieres bailar Si tú tienes lo que quiero a mí ya todo me da igual Si mi corazón me late no lo puedo controlar No lo hacemos en la pista aunque nos pague de mirar baby Yo sé lo que tú quieres Tengo lo que tú gustas No pierdas el tiempo ya todo da igual Si no es de lento te quiero probar Te quiero probar Cuando baila lento mueve su cuerpo y a mí me hace sentir Ese movimiento me tiene envuelto Y quiero descubrir Cuando baila me toca sube sube Y también mi cuerpo Si no es de lento Si no es boion Porque esa noche va a gozar Mi gente estamos bailando Moviendo el base por lento Rosando el cuerpo, sudando Posando de afuera pa' dentro Mi gente estamos bailando Moviendo el base por lento Rosando el cuerpo, sudando Posando de afuera pa' dentro Eres la reina natalina Con su mirada me ilumina Ella no para de bailar Eso se va a darle de igual Porque esa noche va a gozar Yeah Javi Sling Blaka Haciendo que la música tenga sentido De Barcelona pa' Sevilla Y de Sevilla pa'l mundo entero, baby Dale mambo Subtitulado por Jnkoil